Bueno, ¿qué les puedo decir? Les voy a contar un chiste muy simpático. Dice así... Te vas a reír no contar chistes. Llega un catitán y dice... ¿Era catitán o era tato? Era tartamudo. Dice... Cuando diga... Tierra, ustedes se lanzan al agua y amarran el dada. El dada narco a la talonera porque el ancla se dañó. Y entonces todos dijeron... Ok. Eran todos tartamudos. No, me equivoqué. Entonces agarró el catitán al rato y empezó... Ti, 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 ti. Y todos los nanigrenos se lanzaron al agua. Tras, tras, ti, 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 ti. Todos se lanzaron al agua. Ti, 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 tiburones. Ha, 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 ha.